Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal nuevamente. En esta ocasión pues vengo con Lenny nuevamente y traemos para ustedes otro video en colaboración sobre nuestros 5 perfumes gourmand favoritos del momento. Y bueno, son elegidos así como para usarlos yo ahorita en esta temporada, ya que tengo otros más, pero estos me gustan porque son algo dulcecitos, unos más fuertes que otros, pero me quedan yo creo que muy bien ahorita para otoño-invierno y voy a empezar con el primero. Elegí este, que es el Fantasy de Britney Spears, ya que es bastante, bastante dulce, ya saben, es de la familia Floral Frutal Gourmand, creo que fue lanzado en 2005 y este tiene notas de panquecito, tiene también una nota de kiwi y chocolate blanco. Es así como que el gourmand casi casi por excelencia, muy muy conocido, así de gama media porque no es de gama alta, es de celebridad, es un perfume que no es muy caro. Yo tengo la versión, la primera que no está reformulado porque por ahí me comentaron que ya cambió y este es así como que el clásico dulce. De este tenemos también el de fraiche y a mis hijas pues les gusta bastante. Es bastante juvenil, femenino y no sé, súper rico. La verdad es que sí huele bastante a lo que es el panquecito, pero también se sienten las frutas. Yo siento por ahí las frutitas y pues este sería el primero que les puedo mostrar que creo que me queda excelente para temporadas así otoño-invierno. Bueno, otro que les quiero mostrar sería este, también es de celebridades, Ari de Ariana Grande. Este es todavía más suavecito, igual fue lanzado, bueno este en 2015 pero es igual de la familia floral, frutal, gourmand y este tiene notitas de frutas también, como creo que tiene pera también, déjenme checo, sí, frambuesa, pero la nota sí gourmand y destacada es el malvavisco y la verdad es que sí huele como a un malvavisco suave combinado con pera. Es a lo que siento que huele más, bastante femenino. Este incluso también igual que el otro puede ser utilizado por niñas ya que son muy, muy ricos y del gusto así como para jovencitas, adolescentes, niñas y les encanta. Bueno, este igual lo tenemos de fraiche también a mis hijas les encanta y este sería el segundo, es súper bonito. La presentación es una bolita así como de piquitos, el pompón y esto pues el atomizador es así y también es una excelente opción. Este es un poco más ligero, más llevadero. El siguiente sería de Juicy Couture, viene siendo este y como les comento ahorita está perfecta la temporada para estos perfumes. Este es un poquito fuerte para usarlo en verano. La verdad me lo traté de poner alguna vez y no sé, no me mareaba pero lo sentía bastante fuerte. Así que para ahorita está excelente. Es viva la Juicy Sucre, como pueden ver es hermoso, es hermosa la presentación. Uno de los más bonitos en presentación de Juicy Couture, ya es decir, porque ya saben que son la excelencia en presentación estos súper femeninos con el moñito y todo lo que los caracteriza. Este, déjenme les digo, es de la familia igual floral frutal gourmand. Este tiene notas de crema batida, vainilla, crema de almendras y algunas frutas. Y no sé, es bien rico, tiene como una salida fresca y ya después se va haciendo dulce, pero este no es así como muy infantil. Este tiene un poquito más de personalidad a pesar de ser un gourmand así dulcecito, muy rico. Este se me hace, yo creo que a lo mejor de 15 años en adelante, pero bueno, va de gustos en gustos. Puede ser que igual ustedes sí se lo puedan aplicar a sus niñas y me encanta porque aquí tiene como si fuera chocolate blanco derretido o algo así el moño en rosita con sus puntitos blancos y esta parte de abajo es como si fuera el capacillo de un cupcake y me encanta. El líquido es amarillito. Bueno, este sería el tercero. Tengo uno más que sería de Toast. Es este. Este me encanta, este perfume, porque es algo bien diferente a todo lo que conozco. Tiene unas notas que me encantan, que me llaman bastante la atención. Este es Happy Moments de Toast y este es de la familia gourmand también y tiene notas, fíjense, de chocolate blanco, notas de palomitas y mandarina, por así decirles, así destacar las notas. La verdad es que es un perfume bien rico que me gusta bastante ponérmelo y estarlo oliendo porque de verdad huele a palomitas de maíz y mantequilla. Así como si fueran palomitas de mantequilla con el chocolate. De hecho me lo voy a atomizar ahorita porque tiene una salida un poquito fresca y quiero decirles que de hecho este perfume no es tan femenino y es así como que el único que me gusta, que lo siento un poquito unisex a pesar de la presentación y todo. Esas notas que tiene, si son un poquito dulces, pero no sé, como que la nota de palomitas de maíz es un poquito saladita y se siente combinada con el chocolate blanco. Este se los recomiendo que lo chequen. Es mucho más llevadero que Fantasy, no es tan dulce, yo creo que la mitad de dulce, pero si se sienten este tipo de notas gourmand y las palomitas me encantan. No son unas palomitas de caramelo, son como palomitas así de mantequilla saladas con chocolate y huele delicioso. Este, así cuando lo destapas huele a palomitas, palomitas de maíz. Entonces pues es un aroma que a lo mejor no a todos les gusta, pero a mí me puede encantar. Este sería el otro. Y el último, el cual me da bastante gusto poder usarlo, sería este. Es la Vie Ebel de Lancome, es el eau de toilette. Y bueno, me da gusto porque hoy precisamente me lo apliqué después de haberle dado unas oportunidades en temporada de más calor. pensé que por ser eau de toilette me pudiera ser más llevadero que el perfume, pero no, no. En primavera, verano no, no me quedó. Entonces ahorita ya estamos ya a mediados de octubre, ya casi finales y ya el clima es mucho más fresco a donde vivo. Y hoy lo traigo puesto y la verdad es que es una fragancia que me queda bastante bien para esta temporada. Este, bueno, sí como que de los de alta gama, pues es así de diseñador, qué sé yo, de casas de perfumes. Este sí es también así como que lo más destacado, ¿no? O sea, como lo más conocido, lo más que a mucha gente le gusta. A mucha no, pero a otra tanta sí. Y a mí me queda excelente ya ahorita en esta temporada y les digo que eso me da bastante gusto. Bueno, es eau de toilette, como les comento. Tengo otras versiones de la vieveal, pero bueno, este que es el de la familia gourmand porque otros pertenecen ya a otras familias. Y déjenme les digo qué notas tienen. Por aquí lo anoté. Es de la familia floral gourmand. Fue lanzado en 2014 y tiene notas de praliné, caramelo, hilado y vainilla. También sabemos que tiene el pachuli, que es la nota que aunque a mí me encanta, me hace batallar un poquito en cuanto a ponérmela en climas más frescos, pero para otoño e invierno está perfecta y excelente. En esta pues, como les digo, la llevo puesta hoy y ya es más suavecita. No es tan dulce como las otras, pero sí se sienten sus notas gourmand, praliné, se siente también el caramelo hilado y sobre todo no deja de sentirse pues el pachuli. Pues estas son mis cinco fragancias favoritas como para usarlas en esta temporada. Y pues no sé, como les digo, igual para verano me gusten otras, pero estas me quedan ahorita perfectas. Espero les guste el video. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en el siguiente.